Bueno, y yo aprovecho para agradecerte, Javi, por invitarme a toda la banda y te quiero mucho, un placer estar acá con vos y con todos tus invitados. Gracias. Toca las puertas de tu piel, un otoño atardecer y es que el sol ya está a tu lado Y me confundo pensando, que aunque extrañe Buenos Aires, ya soy parte de tus brazos Lluvia que intenta desleñir, estas ganas de seguir, mirando tu regazo No me sorprende quererte, hace tiempo estoy atado a tu ángel y a tu sol Vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas, catedrales y paisanes y un tequila que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo, por vos México siento este amor profundo Y es que en mi destino mexicano o argentino, hoy tu casa ya es mi casa corazón Brumas de noche de temor y un sorbo de tu amor me abraza siempre con tu manto Y en tu bolero de llanto, vive en mi aquella nostalgia de arrabales y de tangos Ya no sé bien dónde quiero estar, si soy de aquí, si soy de allá, mi corazón va contra mano Si tenerte es mi suerte, apuesto a quererte y me juego por vos Vengo de otros aires, pero vivo en esta tierra que abrigó mi pobre y triste corazón Tierra de tenampas, catedrales y paisanes y un tequila que no alquila su perdón Y aunque anduve vagabundo por el mundo, por vos México siento este amor profundo Y es que en mi destino mexicano o argentino, che, hoy tu casa ya es mi casa corazón Gracias